Desde Bolivia, LLASAS para el mundo. LLASAS, palabra quecho que significa pesados. Soy Mario Vega, director de la Fraternidad LLASAS de Bolivia, fundada el 10 de noviembre del 2007 en Oruro, Bolivia. Hoy yo quiero de ti saludar a la tierra de mi amor, a mi Oruro, mi suelo natal, capital de mi folclor. Desde el alma brota mi canción en esta morenada, con acordes de vivo color y matracas de ilusión. La Morenada es uno de los bailes más representativos del carnaval boliviano, reconocido por la UNESCO como obra oral intangible de la humanidad. Los trajes representan una sátira a los españoles que trajeron esclavos a trabajar en las minas de Bolivia. en la época de la colonia. El traje en particular representa al capataz y pesa aproximadamente 50 kilos. ¡Viva nuestra capitán zólica de Sudamérica! ¡Viva nuestra capitán zólica de Sudamérica! ¡Gracias!